hola muy buenas estamos por aquí de nuevo para realizar otra comparativa en este caso de dos modelos de samsung bien por un lado el s 20 ultra es el modelo anterior de samsung ya está los 21 pero la verdad que aún un muy buen móvil y el nuevo samsung galaxy s 21 f 5g primera impresión en cuanto a sólo la caja como ve la caja totalmente diferente como veis pues la caja del s 20 ultra muy grande comparado con la del s 21 f fijaros vale fijaros menos de la mitad menos de la mitad diferencia principal bueno porque la gama s 20 ultra incorporaba el móvil junto a los auriculares akg de samsung junto al cargador bien en cambio ya los s 21 f 5g sólo traen el móvil es cargador aparte porque vamos a comprar estos dos móviles bueno mi principal inquietud en comprar todos móviles principalmente son acabas de salir al mercado a la venta el s 21 f 5g aquí en españa y ahora podemos tener la duda oye me decanto por el nuevo modelo de samsung o muy modelo anterior ya que este modelo tiene ya su tiempo tu precio es similar al s 21 f 5g que moda no me decanto movía al modelo nuevo modelo anterior con bastante potencia en este caso tengo aquí el modelo de ese 21 f 5g de 6 gigas de ram con 128 gigas de espacio a la hora de ello y por otro lado tengo aquí el s 20 ultra 5g de 128 gigas de espacio fijaros que este terminal de ese 21 f 5g tiene un precio de 759 euros aproximadamente la versión de 128 gigas mientras que samsung s 20 ultra actualmente es verdad que está descatalogado en samsung pero bueno podemos encontrarlo aproximadamente por un valor similar vale en torno a los 800 euros aproximadamente bueno nos centramos principalmente siempre me gusta la estética de los teléfonos estética los marcos son redondeados ambos es verdad que el s 21 f un poquito más bajito que el s 20 ultra incorporan los dos o ambos móviles incorporan en el lateral derecho el botón de encender apagar y el botón de del sonido y ella los marcos tenemos una diferencia que es la entrada de la tarjeta sin esa ranura de tipo c vale es el tipo c en cambio como vemos el s 21 f la tarjeta sin la tiene la ranura aquí abajo mientras que ese 20 ultra su ranura está aquí arriba y esa es la principal diferencia que vemos la cámara frontal la siguiente viendo en el frente justamente en medio bueno son son los dos terminales sigue incorporando su marca propia aquí abajo vale aquí siempre aparece su marca propia me gusta hablar de esta tapa trasera porque me gusta hablar de esta tapa trasera porque pienso que samsung ya en su s 21 dio un salto hacia atrás en cuanto a la calidad del material porque a ver la tapa trasera ya del gama s 21 es plástico bien frente a los s 20 que tiene una tapa trasera de cristal para mí me parece mucho más bonito mucho más estético esta trapa trasera de cristal vale pero yo os digo que es cuestión de gusto es cierto que esta trapa trasera trasera de cristal pues es más costosa y ante una caída pues se romperá mucho antes vale en cuanto al modelo de cámara oa bestial la diferencia de este el bestial s 21 f tiene sus tres cámaras igual que la gama s 21 s 21 plus s 20 ultra pues tiene ese modelo de cámara grande que tanto fue criticado cuando este modelo salió bien fue criticado principalmente por el salto que tenemos aquí ese salto vale ese salto de aproximadamente un milímetro que la verdad que es bastante de salto y un modelo de cámara es bastante bastante gustado en cuanto a pantallas vale vamos a comparar los dos en cuanto a pantallas pantalla los dos tienen el mismo tipo de pantalla una super amoled en cuanto a pulgadas ya dice que aquí se tiene diferencia 64 pulgadas frente a las 6,9 del s 20 ultra bueno pues a ver a mí me gustan los móviles grandes sinceramente la diferencia como veréis es notable es notable esa diferencia en cuanto a pantalla en cuanto a píxeles de nuevo s 20 ultra mayor capacidad de píxeles vale 1440 x 3200 frente a s 21 efe 1080 x 2340 con una tasa de refresco ambos de 120 hercios vale esa tasa de refresco ya la gama alta de samsung la tiene esos 120 hercios de refresco pero yo digo que ambos son muy van muy 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 fluidos vale muy fluido yo fui tuve este móvil usé el s 20 ultra durante un tiempo y la verdad que es muy fluido en cuanto a dimensiones hemos visto como este s 20 ultra es bastante más grande ese modelo de cámara también es superior por lo cual sinceramente el peso se nota que un poquito superior tenemos 222 gramos de teléfono en este s 20 ultra también ten en cuenta la calidad del material no peso lo mismo una trasera de cristal que una trasera de plástico por lo cual esto también aquí se tiene una diferencia 222 gramos versus 177 gramos son casi 50 gramos de diferencia procesador snapdragon 865 versus snapdragon 888 en cuanto a la memoria como digo aquí estoy utilizando la versión de 128 gigas del s 21 efe en cuanto al s 20 ultra pues existen dos versiones 128 y 512 gigas aquí una diferencia vale en este segmento usted tiene en cuenta que la versión de 512 gigas en este caso monta 16 gigas de ram hay mucha diferencia entre la versión de 128 y de 2 512 gigas importante en cuanto a esta capacidad algo muy importante muy 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 importante ese 20 ultra nos permite añadir espacio con una tarjeta sd externa cosa que ese 21f nos es imposible punto a favor para ese 20 ultra vámonos al apartado de cámara en cuanto a cámara bueno claramente diferencia estética y tenemos un módulo de cámara con 12 megapíxeles en cámara principal con unas 12 megapíxeles en el macro frente a este s 20 ultra destacó lo mismo vale cuando se ve el mercado destacó por esa potencial cámara 108 megapíxeles vale con un zoom ópticos de 100 aumentos una pasada capacidad para grabar hasta en 8k 8k aunque os digo en este teléfono tampoco se queda atrás vale tampoco se queda atrás con la capacidad de grabar en 4k en cuanto a las cámaras frontales 32 megapíxeles frente a 40 megapíxeles bueno si cogemos un producto y podemos hacer una fotografía vale vamos a veces fotografías similar al mismo producto vale esto lo tengo por aquí está tengo por aquí nos daremos cuenta que ambas fotografías son muy 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 similares vale la verdad que a modo de diferencias pues muy difícil extraer diferencias vale es cierto que parece que ese 21 jefe saca el color blanco con un poquito más de claridad ese 20 ultra menos un poquito más amarillento pero yo os digo que en cuanto a calidad de fotografía son muy 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 similares esa fotografía vale sacándome las manchas sacándome manchas perfecto todo perfecto vale aquí parece que incluso ese 21 20 ultra se pisa de un poco las letras vale pero yo os digo que seguramente habrá sido la foto me habré movido vale vamos a baterías 4500 miliamperios de batería frente a los 5000 miliamperios del s20 ultra ambos carga rápida 25 vatios de carga rápida admite s21 fe frente a los 45 vatios de carga rápida del s20 ultra vamos a ver realmente después de todas las características que hemos explicado realmente cuál de los dos móviles y el s20 ultra y el s21 fe cuál que nos darían mejor rendimiento así como el rendimiento de la batería y temperaturas que son capaces de elevarse cada móvil según el rendimiento del uso que le demos bien así que vamos a empezar el test bien vamos a ver puntuaciones porque creo que nos llevan una pequeña sorpresita de una sorpresa vamos a ver 632 mil puntos versus s21 fe 726 mil son casi 100 mil puntos de diferencia hay mucha diferencia mucho mucho diferencia y la verdad no me lo esperaba me esperaba que ganara este s20 ultra en cuanto primeramente temperatura los dos muy similares 4 con 7 la subida 4 con 7 y una subida de 4 grados aquí vale 36 con 8 grados ahora tenemos que están 36 con 6 muy similares aunque también os digo puede ser por el cristal la tapa trasera de cristal pero se parece que este s20 ultra tiene una mayor temperatura y puede ser como digo por esta tapa trasera de cristal y la batería fijaros similar o sea un 5% menos de batería que lo que ha descendido en cuanto a puntuaciones parte por parte cpu 197 mil frente a 168 mil la verdad ya os digo que me quedo impresionado me quedo impresionado por ahí gpu procesamiento gráfico 220 mil frente a 261 fijaros que paliza le pega este s21 fe al samsung s20 ultra memoria muy similares 129 mil versus 126 mil en cuanto al procesamiento de datos 137 versus 116 otra paliza de este s21 fe la verdad si lo soy sincero me ha sorprendido o sea en cuanto yo analizando las prestaciones pues parecía claramente que este s20 ultra era bastante superar el s21 fe en prestaciones lo es vale o sea en hardware lo es cámara lo es claramente cámara lo es pero es que ahora la prueba de rendimiento vaya máquina este s21 fe la verdad que me ha dejado casi casi sin palabras bien pero bueno espero que este vídeo sirva para decantarse por un modelo por otro cualquier consulta porque lo que tengáis puede escribirlo en comentarios bien seguiremos haciendo vídeos podéis pedirnos que comparemos cualquier móvil que vosotros os apetezca importante no olvidéis por favor de suscribiros vale un me gusta y suscripción al canal muchísimas gracias